El campamento La Dehesa se abrirá este 2015 desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre. Se trata de un recurso de alojamiento temporal dirigido a personas que tienen dificultades para encontrar alojamiento y que buscan en Albacete una oportunidad de empleo, sobre todo en el sector agrario. El campamento se abre con un retraso de dos meses. Es habitual que este recurso esté disponible a partir del mes de mayo y en un principio así estaba previsto. La exconcejala de Acción Social, Eva Navarro, lo anunció en abril en un medio digital. El retraso, según la nueva representante del área, María Gil, se debe a la creación de un pabellón fijo con duchas y nuevos lavabos. No obstante, este nuevo servicio no está acabado y se prevé que esté listo en la campaña de 2016. Al final, se ha subsanado con el alquiler de casetas. La capacidad del campamento La Dehesa es de 100 personas ampliable a 120. Actualmente, se han registrado unas 60 solicitudes. Las personas que usan este servicio suelen proceder de Rumanía, Colombia, Senegal y Marruecos. Son atendidas por personal del ayuntamiento y de ACCE. Este año se ha incrementado el presupuesto en un 6,5%. Ahora se destinan más de 173.000 euros. Desde su apertura en 2006, el campamento La Dehesa ha atendido a casi 3.000 personas. Los usuarios disponen de 49 casetas prefabricadas, de las cuales 30 son destinadas a dormitorios. El resto son almacenes, salas de ocio, oficinas o comedores.